La música es la expresión y el sentimiento de la vida ¡Agrupación! ¡Frenesí! ¡Directo a tu corazón! ¡Esta hermosa! ¡Es otra cosa! Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú, amabas a otro Creí en tus caricias y los besos que me daban Solo fingías tú, amabas a otro Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú, amabas a otro Yo creí en tus caricias y los besos que me daban Solo fingías tú, amabas a otro Si lo querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Si lo querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Quisiera saber ¿Qué fuiste para mi mujer? ¿Una ilusión? ¿Una fantasía? ¿O simplemente un capricho de tu corazón? ¡Así! Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú, amabas a otro Yo creí en tus caricias y los besos que me daban Solo fingías tú, amabas a otro Yo pensando que me amaba, yo queriéndote cada día Sin embargo tú, amabas a otro Yo creí en tus caricias y los besos que me daban Solo fingías tú, amabas a otro Si lo querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Si lo querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? ¿Por qué continúa? ¿Por qué te amo? ¿Por qué tengo puntu调ar a ti? ¿Por qué miraste conmigo? Gracias por ver el video